Me llamo Antonio Alafuente, voy a ocuparme de acompañaros en el proceso de diseño de los proyectos de investigación, que es algo a lo que he dedicado mi vida como parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde llevo muchos años más de los que quisiera y ahora me enfrento a la tarea no de diseñar uno a uno, sino diseñar colaborativamente entre varios y esto para mí es un desafío que me emociona, que me llama mucho la atención y que quiero involucrarme a fondo en él. Me gusta mucho porque después de haber dedicado mi vida a la investigación, de pronto he caído en la cuenta de algo obvio y que sin embargo, hasta que no me he enfrentado al IT, no he llegado a tener la claridad que ahora veo, la de que no se investiga para publicar paper ni para hacer una carrera académica. Mucha gente quiere investigar para resolver problemas que tiene en la vida, pero también por placer, por divertirse, por encontrar nuevas formas de relacionarse con el mundo, por hacer visibles cosas que necesitan, por el motivo que sea, hacerse presentes en nuestras vidas. De manera que investigar es mucho más que encontrar ideas originales que vertir en un paper para conseguir impacto. Investigar, de alguna manera, es apostar por un estilo de vida, por una forma diferente de relacionarme con los demás y con el entorno. Y la verdad es que eso me hace mucha ilusión. He querido que el diseño del proyecto de investigación sea algo muy artesanal y también colectivo. Algo muy artesanal quiere decir que he diseñado un itinerario a seguir para que, partiendo de que uno tiene una motivación, algo que de verdad le llama a descubrir cosas nuevas, a enfrentarse a situaciones distintas a las que antes se ha enfrentado, partiendo de esa motivación, uno acaba desembocando en una plantilla que opera como una hoja de ruta que te dice los pasos a seguir para desarrollar ese trabajo. Pero también quiero no solamente que sea un trabajo como muy artesanal, sino que también sea colaborativo. Es decir, que mientras uno diseña, los demás miembros del máster están presentes y están contribuyendo a diseñar tu proyecto y aportando sus capacidades, sus intuiciones, sus sugerencias, sus consejos. Y a cambio, luego uno está en el diseño de los proyectos de los demás. Eso me parece muy interesante porque demostraremos una vez más que uno no solamente puede diseñar para sus propios intereses, sino también para los intereses de los demás. Y que, de alguna manera, un trabajo de investigación no es solo un proyecto personal, sino que también puede ser un proyecto que active la inteligencia colectiva.